Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Muy buenas noches y bienvenidos a Rejuntados. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Paulina. Aquí estamos un día más. Hoy lunes, buen día. Y comenzamos con fotos de dos buenos árbitros de aquí, de nuestra ciudad. Ahí vemos a estos dos compañeros del mundo del arbitraje ceutí de categoría nacional y ahí estaban pues tomándose un cafelito y una copita en el charló... En el charló de aquí al lado, vamos. Eso es, el charló del paseo de las palmeras, porque íbamos a hacer la inauguración de una nueva clínica. Aquí la vemos, al doctor Hassan, el doctor Hassan, oncólogo del hospital universitario y aparte va a trabajar en esta clínica que está situada en el paseo de las palmeras. Estuvimos en la inauguración el otro día y la verdad que está muy bien, ¿eh? Eso es. La clínica se llama ACC y este gran oncólogo que viene del hospital La Fe pues será uno de los que dirija esta bonita y simpática clínica. Ahí lo vemos con su esposa y vamos a ir siguiendo, como vemos, los materiales que tiene de los más modernos. Últimas tecnologías. Eso es. Ahí vemos también con el director general. Y también oncólogo. También es oncólogo y ahí pues lo vemos en el momento de la presentación. Ahí hay tres oncólogos. Fíjate, se han reunido. Decíamos que en Ceuta no había oncólogos y ahora tenemos aquí a tres buenos oncólogos. Está muy bien que se implanten clínicas de este tipo en Ceuta. Sí, en esta bonita clínica con unas vistas espectaculares, con vistas al puerto deportivo. Ahí vemos también otro momento de la inauguración. Y aquí se bajaron todos al Paseo de las Palmeras para esperar la llegada del delegado de gobierno que ya lo vemos ahí al fondo y el presidente Vivas que se hizo rogar. Se hizo rogar porque también había estado de viaje ese día. Ese día se había reunido con el presidente de la ciudad de Melilla, con Inbroda. Con Inbroda, es verdad. Bueno, y aquí pues mientras le saqué una instantánea, como estaba la cafetería, con esa tarde tan bonita que hacía. Es cara que tarde más bonita, ¿verdad, Nico? Es que la primavera, qué bonita. La primavera, la sangre altera, hija. Bueno, y ahí vemos también uno de los oncólogos saludando a la jefa de gabinete de la delegación de gobierno, a Juana. Y también vemos a la señora, bueno, a la viuda del anterior delegado de gobierno, Paco Antonio, que este oncólogo también trató a nuestro ya, que nos dejó a nuestro gran delegado, a Paco Antonio González. Aquí lo vemos. Muy sonríe, muy sorriente. Aquí vemos al oncólogo con Juana y con Adela, viuda del anterior delegado. Bueno, y aquí pues llegada de amigos, compañeros y todo. Ahí en la parte baja de la clínica, azafata también, ahí en la misma puerta de la clínica. La clínica está en la interplanta de este edificio. Aquí ya llegó el presidente vivo, saludos, como siempre. Saludó a todo el mundo, uno a uno. Ahí vemos una foto de familia, el personal, con el presidente de la ciudad, su esposa y más consejeros del área de Número. Y aquí, momento corte de la cinta. Tú estuviste y tú lo hiciste todo. Y se le encargó al presidente que fuera él que inaugurara de forma oficial la clínica. Ellos tuvieron esa decencia de que el presidente cortara la cinta. Después cortó un poquito para cada uno, para que lo tuvieran de recuerdo. Y seguimos. Y aquí, momento, hoy le dedicamos este programa a esta clínica. Mañana vendremos con más variedad, para que no se le haga nuestro programa pesado. Nuestro programa no se le ha gustado. Muy variadito. Muy variadito. Siempre es variado. Bueno, y aquí vemos el momento que le enseñaron tanto al delegado de gobierno como al presidente de IVA las instalaciones. Ahí vemos también con uno de los directivos de la empresa Simbol, ahí charlando con Fernando Ramos, también estuvo acompañado de su esposa en esta inauguración. Ahí, pues, repartieron unos folletos explicando un poco la historia de la clínica. El momento y eso. Y también, como esta clínica, pues, su base principal la tiene en Marbella. Eso es. Y ahí vemos, pues, todo el personal. Después, pues, se dirigieron todos al Hotel Tri, donde hubo una presentación oficial. Y después hubo una copa de vino español. Presidenta, la señora del presidente, conversando con otro médico, con Haki, y con la esposa de Don Cel, también. Hubo muchísima gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después, destacar que el único, los únicos representantes de partidos políticos que no fuera el PP, pues, fue Ciudadano. PSOE no se personó, no se personó tampoco Caballa, ni MDIC, y tampoco estuvo. Y estuvo Ciudadano ahí con su líder y ahí, pues, y con una compañera más. Y aquí ya, dirigiéndose hacia el Hotel Tri, pues, como vemos, pues, autoridades, militares. Hubo muchísima gente, la verdad. Militares no fueron, tampoco, de verdad. Es verdad. No echamos de menos al comandante general y todo. Pero bueno, autoridades civiles de aquí, de nuestra ciudad. Y ahí, pues, fíjate que de público subían las escaleras del Hotel Tri hacia ya el interior. Aquí, aquí llegando, también ya, por las escaleras, el presidente. El consejero de Fomento, Néstor García. El consejero de Fomento. Y ya, una vez en el interior, pues, ya se hizo la presentación. Aquí, fíjate que casi todo el mundo llevaban sus proyectos en la mano. Sí, sí. Para ver cómo es todos los inicios. Todas las prestaciones de la clínica, claro. Eso es. Y aquí, otro plano, también, como vemos lleno, es uno de los salones del Hotel Tri. Aquí, momento presentación, presidente de la ciudad, el director general de la clínica y el delegado de gobierno. Aquí, tres de las personas que sirvieron el catering, ¿verdad? Eso es, claro. Y allí, allí, acompañado, el mestre del, uno de los mestres del Hotel Tri, acompañado de estos dos jóvenes cabaleros que estaban ahí, esperando a que terminara la presentación para empezar a servir el catering. Aquí, saludo del presidente, una vez que había terminado ya el acto y, y después, pues, ya, pues, empezaron con las copas. Esto no es la clínica ACC, esto es que se ha inaugurado, también, el edificio, otra vez, la cafetería y el restaurante del edificio, el más alto que hay en nuestra ciudad, la residencia Virgen de África, que está situada, justamente, casi frente a los bomberos, para que se orienten ustedes mejor. Y vuelve a estar otra vez operativa. Y otra vez vuelve a estar operativa, con sus menús a ocho euros. Ah, muy bien. Y fue, y fue también la inauguración este fin de semana, que ahí vemos, pues, algunos amigos. Y tú no te la perdiste, Nico. Yo, a mí me llaman para todo, hija. Muy bien. Parece que... Por algo será, ¿no? Por algo será. Pero me llaman porque no fallo. Efectivamente. Sea la hora que sea, Nico está ahí al pie del mes. Bueno, mañana tampoco nos va a fallar, ¿verdad? Con más arreglutados. Espero, espero que no, espero, espero que no, que no tenga que ir a la clínica ACC. No, no, o que pase buena noche, hasta mañana, Nico. Buenas noches, mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.